¿Cómo se forman los lazos de carisma? Perón, Eva y el pueblo. La mayoría de las cartas han sido quemadas, entonces no sabemos qué hubo en las cartas que se destruyeron, pero en estas cartas, bajo el rubrico de temas sociales y educación, yo encuentro un pueblo, sobre todo en las provincias, con muchas necesidades y con mucho cariño y además con programas definitivos para construir una nueva Argentina y eso fue la invitación de Juan Perón para el primer y el segundo plan quinquenal. La presentación de un libro bastante importante de una historiadora norteamericana, una de las más importantes que cuenta la historia latinoamericana. Y la verdad que, bueno, en aquella época no existía el internet, no había redes sociales, no había Twitter, no había Facebook, y había una relación, una relación que era a través de las cartas, que permitía orientar a un gobierno, solucionar los problemas de la gente y también así de esa forma conocer verdaderamente la realidad de la gente. Y existía un ida y vuelta en las relaciones, en donde había una combinación perfecta entre lo que era Perón y lo que era Eva Perón. Acá también por ahí en algún momento de la exposición se dijo que cuando muere Eva Perón, Perón no continúa con esa relación mano a mano, y por supuesto, porque era una combinación perfecta. Y después también, para ser líder, no tan solo se necesita conducir la masa por la razón, tan solo, sino también se necesita, creo yo, la cuestión emotiva, se necesita la cuestión afectiva, que era lo que transmitía mucho Perón y Eva, y es por eso que todavía se traduce en muchos años de nuestra historia.